Las ideas no tienen fin, hablábamos de que cuando uno tiene entusiasmo, tiene ganas de hacer cosas, las ideas fluyen y eventos como este precisamente ayudan a eso. Principalmente tenemos quizá muchas ideas dentro, dormidas y cuando uno tiene la oportunidad de escuchar a personas muy interesantes, personas relevantes, experiencias de otros empresarios, lo que hace es que emana, que vuelve a surgir esa capacidad que tenemos. Guardamar tiene muchísimo potencial, tenemos muchísimo producto a nivel cultural, a nivel gastronómico y estamos trabajando en eso, en poner en valor tantos recursos que no hemos puesto en valor en años. Lo más normal en este momento es pensar en grande, como se ha dicho aquí, pensar en nivel global y sobre todo no tener ningún tipo de impedimento mental para abarcar cualquier tipo de territorio, porque con la tecnología nos facilita en todo momento cualquier tipo de introducción de nuestros productos o servicios en cualquier punto del planeta. Lo más importante no es la tecnología, lo más importante es que al final se llegue a una nueva forma de gobernar los destinos, donde volvamos a poner el énfasis en colaborar con los agentes privados, con todos los agentes que forman un destino turístico al final, con la escalería, con el comercio. Y al final ahí también la tecnología tiene un aspecto fundamental a la hora de facilitar esos procesos de interacción, de colaboración, de mejora de experiencia turística. Creo que este tipo de iniciativas son unos cimientos estupendos para poder ir construyendo verdaderamente cualquier otro tipo de iniciativa. Pero en principio todas las herramientas que contribuyan de alguna forma a hacer el territorio valenciano más inteligente en conjunto, todo esto lo que vamos haciendo desde Inbatur y lo que tratamos de impregnar de esa cultura digital a todos los agentes que operan en el sector. Es importante que sigamos trabajando en cultivar ese espíritu emprendedor y que las nuevas generaciones, las venideras, que serán las que tengan que tirar de la economía, generen proyectos innovadores. Hoy en Guardamar hemos conseguido que la innovación, el turismo innovador, el comercio desde un punto de vista innovador, se pusiera de relieve en nuestra comarca gracias a un evento de esta envergadura.